XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintidós mil quinientos ochenta y dos. Ventila los hoy algunos nombres de políticos relacionados con el manejo de dinero en Pemex, revela López Obrador. México espera un expediente del caso Odebrecht desde Brasil, revela la función pública. Pide la senadora del PRI Vanessa Rubio no buscar teorías conspiratorias en su solicitud de licencia al Senado. Buscaban una venganza política en su contra con el caso Ayotzinapa señala el exgobernador Ángel Aguirre. Familiares de víctimas de feminicidios exigen justicia frente a Palacio Nacional. Aparece en la carretera Bacuspana una persona que se encontraba secuestrada, le amputaron un dedo. Recuerda a Dan Augusto López a Peña Nieto por incumplir con construcción del distribuidor Vial Universidad. Ayer supervisó los avances de la obra. Confirma finanzas, recorte de recursos federales por dos mil millones de pesos a la entidad. Informa a CETAP que desde ayer está disponible los certificados y boletas del nivel básico. Denunciarán maestros de telesecundaria ante la fiscalía presuntos actos de corrupción en asignación de plazas vacantes. Si tienen pruebas que denuncien, pide la CETAP a los maestros de telesecundaria que acusan corrupción. Registran en Cárdenas Tabasco el precio más alto del diésel. Oficializan renuncia de jesucita López a su cargo en bienestar se apresta a asumir la dirigencia de Morena en Tabasco. En septiembre se renovarían las dirigencias estatales del PRD adelanta Juan Manuel Fósil. No habrá marcha atrás a la elección de consejeros del INE sostiene Mario Delgado. Bate Tabasco su récord de contagios de covid diario cuarenta y ocho horas después de alcanzar su última marca. Ya son diecisiete mil setecientos noventa y dos los confirmados en el estado. Tabasco se acerca a su nivel de seguridad en camas generales de hospitalización registra veinticuatro por ciento de disponibilidad. Confirman visita de López Gatell a la entidad este viernes el gobernador sigue sin coincidir con sus cifras. Promete gobierno estatal sancionar organizadores de carreras de caballo en medio de la pandemia. Anuncia gobierno estímulo a personal de salud que encabeza la lucha contra el covid. Prefería fósil naves del parque Tabasco centro de convenciones como área covid en vez de burbujas de cuarenta y cinco millones de pesos. Trabajadores del gobierno en riesgo de contagio deberán regresar a laborar después del dos de agosto señala Hugo López Gatell. Interpone movimiento ciudadano denuncia contra López Gatell por negligencia en la estrategia nacional contra el covid. Vicente Fernández Junior se atora con un trozo de carne va al hospital y le detectan covid diecinueve. Muestra resultados alentadores vacuna contra el covid de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. En China los cines se reabren pero sin palomitas para los asistentes y con distancias entre las butacas. La presidencia insiste en que no existe una lista de empresarios a los que les pidió una aportación para la rifa del avión. La fiscalía de Chiapas achaca al hombre fallecido el accidente de Sue Robledo la viuda teme manipulación del caso. Denuncia Mónica Fernández Balboa el hackeo de su página de Facebook. Presenta a la Lotería Nacional un nuevo billete dedicado al Chile. Hoy platicaré con Alejandro Rojas aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Son las siete de la mañana, tres minutos, en los deportes. Cristiano Ronaldo está muy cerca de llevarse la bota de oro de Europa dos mil veinte. Raúl Jiménez como pieza clave en el Wolverhampton se coloca a nada de la Europa League. En tanto, Raúl Jiménez se convierte en papá por primera vez tras el nacimiento de su hija Aria. El Inter Miami de Rodolfo Pizarro termina eliminado de la MLS Isbag. Pedro Caizinha llega a dirigir ahora al fútbol de Arabia Saudita. Anuncia partido amistoso entre la selección mexicana y Holanda para octubre. También podría jugar ante Costa Rica. John de Luisa comparte el plan de rescate económico para la Liga MX. La Liga MX no se encuentra en riesgo de ser sancionada. Pesan los brotes en varios equipos, afirma Hugo López Gatell. Si se permitirán cinco cambios de jugadores en la Liga MX, anuncia la comisión de arbitraje de la Femesfoot. La NBA reporta cero positivos en nuevas pruebas realizadas a jugadores en Orlando. Y a días de iniciar las grandes ligas, los Toronto Blue Jays aún no tienen casa por provisiones del gobierno de Canadá. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!